Ejemplo representativo de la arquitectura e inmueble histórico y emblemático del patrimonio cultural del país, la Casa Rivas Mercado se encuentra ya restaurada. La casa estuvo abandonada muchos años, cerca de 20 años, donde sufrió mucho saqueo, porque además hay cierto mito en torno a Antonieta, entonces la gente que lo venía a ver, pues los cuidadores les vendían un pedacito de mosaico, un eolo de bronce, entonces la fueron desmantelando. Pero afortunadamente, como dicen los restauradores, hay testigos y pudimos recuperar todos los elementos ornamentales y llegar a la fisionomía original de la casa. Tiene 1.560 metros de construcción, está girada en 45 grados, algo muy novedoso para su época. Tiene elementos muy diversos, elementos decorativos, es una arquitectura ecléctica. Tiene cerca de, bueno por darte un ejemplo, 7 tipos diferentes de canteras, 3 tipos también distintos de piso, que eso es una de las características más importantes de la casa, que pensamos que es la única en su género, en el país. Este lugar que habitó el arquitecto Antonio Rivas Mercado y su familia, será un museo de sitio y un detonador económico para la colonia Guerrero. La casa va a tener una finalidad cultural, obviamente va a ser un espacio cultural para la colonia Guerrero, para la ciudad. Va a contemplar un museo de sitio que hable sobre todo el proceso de restauración de la casa. Vienen muchos estudiantes de arquitectura a visitarla. Y también tendrá un museo de sitio sobre la familia y sobre Antonieta en particular, que es una de las grandes promotoras de principios del siglo XX. Se va a abrir a través de la fundación con visitas guiadas. Con las visitas guiadas estarán a cargo de arquitectos o de historiadores. Y estamos planteando también una visita dramatizada con una actriz que nos va a ir recorriendo, haciendo el recorrido por la casa. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone. Notimex.